¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos investigando sobre la gala. Tenemos una entrada. Una entrada que no sabemos para qué es. Pero tenemos una entrada. ¿Y con esa entrada qué vamos a hacer, Pikachu? Pues buena pregunta. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir a buscar al Gryllis. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa si vas a investigar lo que ponía en la nota? Sí, voy a tratar de descifrar el significado de esas palabras. Me acuerdo, yo me encargaré de indagar sobre la gala. A ver si es verdad que descubre algo. De momento, Emilia, gracias por ofrecerte ayudar, pero estás ayudando un poco. Eh, hola. A ver, Freelish habitual. Ya veo, tú tampoco sabes qué quiere decir eso del Freelish habitual. Debe de ser entonces uno de los otros tres, así que vayamos a hablar con ellos. Bueno, ¿le puedo preguntar? ¿Esto qué es? ¿Puedo preguntar dónde están? Vale, pero no te pongas así, cálmate un poco. ¿Qué le ocurre? ¿Se ha quejado de que el Freelish que está en la cubierta superior siempre se caquea? Dice que es muy injusto que le permitan estar todo el día sin que hacer nada. Es raro todo esto, ¿no? Vaya. El Freelish de la cubierta superior, ¿eh? Vamos a buscar a ese directamente, ¿no? Es aquel que hay allí. Ese que está aquí, efectivamente, sin hacer nada. Dice que si queremos pedir algo de beber, tenemos que pedírselo al Freelish de la cubierta inferior. Supongo que este se encarga de hacer otro trabajo. Otro trabajo que es ninguno. ¿No te suena de nada? Vale, gracias. Así que no tienes mucho tiempo de hablar con los otros Freelish. Pues a mí me da la impresión de que tienes mucho tiempo libre. Entiendo, quedarte aquí quieto es parte de tu trabajo, ¿eh? Además tienes que estar siempre preparado para apresurarte en cualquier momento. Se le ve muy orgulloso. Ni que lo digas, está muy serio. No sé en qué debe estar pensando. ¿Qué? Vale, por lo visto él no acepta pedidos de bebidas. ¿Le pedimos algún otro Freelish entonces? El Freelish flojo, ¿eh? Vale, está ese, logo. En esta altura debe haber otro, ¿no? Aquí debe haber otro Freelish. Aquí. A ver. No sabes de qué te hablo, ¿eh? Ah, pero sí que has visto un pasajero un tanto raro, ¿eh? ¿A qué te refieres? Quería que el trajer es algo que no está en el menú. Y no paraba de insistir, ya veo. ¿Qué era lo que quería? No lo sabes, dice que no paraba de repetir algo como un libro. ¿Quién le pediría un libro a un camarero? ¿Acaso podría tratarse del dueño de la maneta? No estaría nada más investigarlo. Oye, Freelish, ¿cómo era ese tipo? Estaba despatarrado y era bastante arrogante. Dices que era de color azul. ¿Cómo? Debe de querer decir que llevaba puesto algo azul. Vamos a buscar a alguien que encaje con esa descripción. ¿Y los otros? Dices que el Freelish y la cubierta superior por fin se ha adivinado a trabajar hoy. Yo lo veo parado, ¿eh? ¿Te arreglas de que por fin se haya motivado un poco? Caramba, debe de ser un auténtico lugarzal si te impresiona tanto que haya trabajado un día. Yo no lo veo trabajando. El otro es el de aquí abajo, que sinceramente no sé cómo se llega hasta él. Bueno, os he hablado de un señor vestido azul, que entiendo que no está aquí en la cubierta. No se te olvida nada. Pues, pues, creo que no. ¿Algún señor aquí completo azul? No. Para llegar hay nadie, ¿no? Hola. Aquí no hay nadie vestido azul. Sí, queda por hablar un Freelish. Pero no sé cómo acceder a ese Freelish que queda. Es este que se ve aquí abajo. Ah, vale. Tengo que esperar a que se acerque. Ah, no. No, no, este no es. No puedo bajar. No hay ningún Freelish más, ¿no? Yo creo que no se me olvida nada, Pikachu. No, Pikachu, no se me olvida nada. ¿Qué quieres? ¿Quieres que hable con la gente? La gente no me va a contar nada. Ya hemos hablado con los Freelish. A ver, le voy a preguntar eso de que ha estado trabajando. A ver si este quiere decirme algo. No, tú no tienes nada ya que decirme, ¿no? ¿Qué es este, el de azul? ¿He pedido al Freelish que le trajera algo inusual? Ah, ¿me has visto? Pues sí, he intentado que me trajeran un libro. ¿Eh, un libro? ¿También se les puede pedir eso a los Freelish? Bueno, eso es lo que yo pensaba, pero estaba equivocado. El Freelish no entendía lo que le estaba pidiendo y al final he decidido dejarlo correr. ¿Pero por qué se le ha ocurrido que podía pedir un libro? Es la primera vez que viajo en este barco, así que trato de imitar lo que hacen los demás para integrarme más rápido. He visto a alguien pedir un libro y he supuesto que así es como pasa a los ricos el tiempo junto a la piscina. Por eso he intentado hacer lo mismo. Vale. ¿A quién has visto pedir un libro? ¿Quién es el Freelish que ha llevado el libro? Habrá sido el de arriba, seguro. ¿Tabe cuál de los Freelish ha traído el libro? Pues no sé, yo decirte, todos me parecen iguales. ¿Sabes al menos a quién le ha llevado el libro? Eso sí que te lo puedo decir, a esa mujer de la tumbona al otro lado de la piscina. La que está con sus chinchinos. Muy bien, vamos a hablar con la mujer que está en la tumbona. Joder, no había visto ya el tonto este azul y he estado perdiendo el tiempo y dando vueltas. ¿Qué quieres? ¿Que si le he pedido un libro a un Freelish? No, aquí se le ocurre tal tontería. Uh, pero si te han visto, ¿quién es tu chica? Bueno, es que alguien me ha dicho que le ha visto. Ya te he dicho que no sé de qué me hablas. Esa persona que dice se habrá confundido. Se está haciendo lo tonto, no va a servir de nada a insistir, pero aún podemos obtener alguna respuesta. Hablemos con la chinchina. Vale, esta tía es una mentirosa y parece que oculta cosas. ¿Has visto si un Freelish le traía un libro a tu compañera? Sí, estupendo. Creo que podemos fiarnos de estas dos. Preguntemos a ver qué más nos dicen. Vale. ¿Cuál de los Freelish era? El de la cara seria. Ah, te refieres a que siempre está en la cuarta superior. Así que ese es el que ha traído el libro, eh. Gracias. Cara seria. Tío, hombre, no te has fijado, tienes que ser más observador, Tim. No me digas que a ti todos te parecen iguales. Pues, no sé. Dice que se lo han pasado muy bien cuando han subido allí porque la vista es muy bonita. Y que justo antes de hablar con el Freelish, su compañera ha estado mirando a la piscina desde arriba. Justo antes de hablar con el Freelish, eh. ¿Por qué será? ¿Han notado si ya se comportaba de un modo extraño mientras miraba hacia abajo? No estoy segura. Ya veo. Estaba jugando a contar todo lo que había cerca de la piscina y no os habéis fijado. Muy bien. Gracias por la información. Ay, esta mujer aquí mintiendo con el librito. Oculta cosas. Oculta cosas. Probablemente sea la que quiere comprar la máscara, no creo que sea la que lo vaya a vender. No creo que haya sido la labrona. Oye, ¿eres tú quien se encarga de que traen los libros? Ah, si quieres tú. Muy bien. Tráeme uno, por favor. ¿Te tengo que pedirle como he servido? Pues eso estoy haciendo. ¿De qué hablas? Parece que no lo hacemos de forma correcta. No sé qué se supone que debemos de hacer. No para de repetir. Pide como he servido. Debe de haber una manera especial de hacer los pedidos. Y si queremos pedir algo, que lo hagamos como he servido. Ya me gustaría, pero si no me dice como no sé qué vamos a hacer. ¿Que no me lo puedes decir? Pues que bien. A ver, a ver, ¿qué pedido de este helado? Parece que hay una manera especial de hacer el pedido. Me pregunto si guardar alguna relación con lo que decía esa nota. Y una de las chinchino dijo que su compañera estuvo contando algo. Repasemos todas las pistas que hemos obtenido hasta ahora. A ver. Si nos ponemos un orden con el frillish en el segundo piso, nos traerá un libro, aparentemente. Entonces, ahí debe haber algún secreto en cómo ponemos un orden. No supongo que no encontrías ninguna noticia en esa nota, ¿verdad? Oye, hombre, la nota te habla de un teilado. Eh... Sí, las sombrillas y las tumboras no creo que sean relevantes. Teilado. Ahora, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué piensas eso? Ahora, ¿por qué piensas eso? Porque el frillish le lleva un libro a la compañera. A ver. A ver. Parece que es este. ¿Sobrías de tu monas? Y que estaba contando algo en la cubierta. ¡Tienes razón! Ella fue la que tomó el libro. No he puesto esta combinación, ¿en serio? Yo qué sé. ¿Qué fue? Ahora me acuerdo. Las umbrellas y las chichas de piso blanco. El número de umbrellas y las chichas. Y eso son dos números diferentes. ¿Puedes pensar de algo relacionado a esto? Eh... Pues irá relacionado con la hoja de pedido. ¿Y cuántos terrones de azúcar tiene que pedir al teilado? Ahora lo entiendo. Aquí es la explicación. Los dos números están por el número de tees y de azúcar que pedimos de Frillish. Al menos ese misterio se ha resolvido. Vamos a ponerle nuestro orden. Vale, joder. ¡Uf! ¿Qué pasa ahora? Vamos a buscar un punto desde el que podemos observar el área de la piscina. Un chichino dijo que desde la cubierta superior se veía bien la zona de la piscina. Tienes razón, vamos a echar un vistazo. ¿Qué opinas? Bueno, a ver a dónde voy a tener que irme para mirar. Aquí. Estupendo, desde aquí se ve perfectamente toda la zona de la piscina. A ver, todas las tómonas amarillas y las sombrillas. Hay que contar todas las de la izquierda como las de la derecha. Dos tómonas amarillas. Y a la derecha hay cinco. ¿Y tres sombrillas? Sí. Tres sombrillas, pero amarillas ninguna. Aquí hay dos amarillas. Claro, ves tres sombrillas, pero amarillas dos. Y tumbonas hay cinco. Y dos, siete. Seis sombrillas. Y siete tumbonas amarillas. Ah, las sombrillas da igual el color que sea. Seis terrenos de azúcar y siete tesela dos. Vale. Madre mía, ¿eh? Como me ha liado, tío. Eso porque es que no te deja claro, tío. Muchas veces. ¿Qué es lo que te está pidiendo? ¿Qué es lo que quieres saber? No, no, no sé. Dudas. Dice que si queremos pedir algo de beber tenemos que pedir solo al frilis de la cubierta inferior. Supongo que se encargue de hacer otro trabajo. Sí, pero bueno. Eh, al fin hemos averiguado cómo vamos a pedir. Que te lo demuestre, ahora verás. Primero hay que elegir el tipo de bebida. Tío. Ahora hay que pedir el azúcar. ¿Cuántos terrones queremos? Queremos. Ya, pues no lo sé. He dicho seis, ¿no? Perfecto, ahora tengo que apuntar el número de bebidas que queremos. Siete. Ya está, tío. Dame la aguja de pedido al frilis. Vale, vale, es correcto, ¿no? Efectivamente, es correcto. Hemos acertado. Catálogo de la subasta. Ah, amigo. Es que un libro parece la carta de un restaurante. Veamos qué dice. Subasta del Praying Treasure. A tener en cuenta. Asegúrese de tener su entrada a mano. A tono elegante. A tono elegante. Pues a nosotros no nos dejarían entrar vestidos o sí. Un momento, ¿habéis dicho subasta? Esto es lo que ponen aquí. Un revisto sagal es en realidad una subasta encubierta. Fíjate la lista de los artículos que salen a subasta. Capa de gran detective. Recetas de los hermanos Henry. Máscara antigua. Recetas de los hermanos Henry, ¿eh? Eso es lo que va a conseguir hacer el cocinero que decía, no, la voy a conseguir replicar. Claro, bueno. La vas a conseguir replicar porque la vas a comprar a la subasta. Máscara antigua. Bueno, no será la máscara que encontramos dentro de la maleta. El dueño debe de haberle traído aquí para sacar la subasta. Pero eso más que era robada. Sí, eso significa que debe de tratarse de una subasta ilegal. Pero ¿y esto? Tío, mira, la sustancia R también está en el catálogo. Tiene razón, es uno de los lotes que se van a subasta. Y por lo que la puja más alta tendrá el derecho de compra exclusivo durante seis meses. Es terrible, debemos impedirlo. Vamos a ir colarnos en esa subasta como sea. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? No debería ser muy difícil. La descripción del evento dice que los requisitos son tener una entrada y llevar un gatón de elegante, ¿no? Eh, ¿en qué estás pensando? Hasta con que cumplamos esos requisitos. ¿Te acuerdas de la entrada misteriosa que había en la maleta? Seguro que la entrada para la subasta. Vamos a un puente de mando a buscarla. Ya pensaríamos más tarde que vamos a corrernos. Sí, es probable que Keith quiera aparecer allí. Se trata de una subasta ilegal. Muy bien. Señora, que ya sabemos que te vas a una subasta ilegal, ¿eh? Que no te habían traído nada, decía. Es que no había traído nada, decía. Rápido, vamos al puente de mando. Sí, sí, vamos al puente de mando, por favor. Quiero dejar la cubierta de los frillis y los acertijos estos así raros. Oh, hello, Tim. ¿Hay un problema? Bueno, sí. ¿Ves ver, la masca se ha ido a la perdida? ¿Eh? Tengo mis ojos en un momento y se desapareció. Entonces, ¿crees que se ha ido a la perdida? No. Los únicos en la sala eran yo y Nosepass. No hay nadie más. ¿Qué podría haber sucedido? Eh, vamos a preguntar a Nosepass. Hey, ¿vos viste algo? No. Nosepass. No. Nosepass. It disappeared in just a blink of an eye. How could that be? Nosepass. You say that's the truth, eh? Hmm. Hmm. Entonces, ¿es una roba de habitación cerrada? Esto debería ser muy interesante. ¿Un Pokémon fantasma, quizá? ¿Se me ha quedado el ladrón? Hombre, se me aburre a mí eso. Un Pokémon fantasma. Vamos a ver si podemos encontrar algún trato de él en el habitante. Hombre, aquí dudo yo que no vayamos a encontrar nada. Nosepass, ¿qué sabes? ¿Eres el compañero del capitán? ¿Cómo? ¿Que tenemos que colocarnos justo delante de ti para hablar contigo? ¿No puedes estar mirando al urte? ¿Qué os amarras dices? El fin, si te hace feliz. Así que ha desaparecido la máscara que tanto te gustaba, eh? Es una pena. A ver. Has estado mirando la máscara todo el rato. ¿Y entonces qué ha pasado? No entiendo. El barco ha mirado y durante unos instantes la máscara se encontraba en una dirección en la que no podías mirar. No ha sido más que un momento y el barco ha recuperado el rumbo anterior. Pero para entonces la máscara ya no estaba. ¿Es que solo ha sido un momento? ¿Ha ocurrido algo inusual? Dices que mientras no mirabas la máscara te cayó agua fría en la cabeza. ¿Qué? ¿Agua? No veo que haya ninguna botera por aquí. ¿De dónde ha caído el agua? ¿No lo sabes? Ah, claro. Tú no puedes mirar hacia arriba. Un poco como un agua ninja. No será... Un grenilla. Ahora es que ha estado bajo mi responsabilidad. Que vamos a encontrarla como sea. Me preocupa más la entrada que la máscara, la verdad. ¿Qué diante se está pasando aquí? Cuando desapareció la máscara yo estaba manejando el timón. Noospas se ha puesto muy nervioso de repente y he ido a ver qué le pasaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que la máscara había desaparecido. Los únicos en el puente me mandaron un Noospas y usted. Exactamente. Y tanto la máscara como la entrada han desaparecido. Unos habéis pasado por aquí antes del incidente. Habéis venido tú y dos miembros en la tripulación. Bienvenido a dos miembros en la tripulación. Uno se toma cargo del timón hasta que he llegado yo. El otro ha venido a darme el parte a la hora habitual. Y se ha ido justo después de hablar conmigo. ¿Dónde están ahora esos dos tripulantes? Lo más probable es que estén tomándose un descanso en el Lunes. Entendido. Muchas gracias. Vamos a hablar con esos dos tripulantes. Espera Tim, aún no lo hemos inspeccionado todo. ¿Y qué más quieres inspeccionar? ¿La caja vacía? No está ni la máscara ni la entrada. Sí, lo han jugado bien. Si no resolvemos este caso podemos olvidarnos de dar con el paradero de Keith. ¿Qué quieres contar? Creo que ya hemos examinado lo suficiente este lugar. Debemos encontrar la máscara y la entrada para ganar acceso a la subasta. Dirijámonos al Lunes para poder hablar con los dos tripulantes. No sé lo que iba a hacer, hijo. ¿Para eso me paras? A ver, ¿dónde están los tripulantes? Lo he dicho en el Lunes. ¿Pero en el Lunes puede ser aquí arriba o puede ser abajo? Arriba, arriba yo veo que no va a ser. Están aquí los dos. ¿Perdón, ¿podría hablar con usted un minuto? Claro que sí, tú dirás. El capitán nos ha dicho que usted ha estado bien en el puente de mando. ¿Podría comentarnos algo al respecto? ¿Has dado algo en el puente de mando? Yo por mi parte te diré todo lo que sé. ¿No pudiera el puente de mando para dar parte al capitán? Como siempre hago a esa hora. No había mucho de lo que informar, así que me fui enseguida. Algo fuera de lo normal. Bueno, me fijé en que Nose Pass tenía una máscara justo delante, pero aparte de... Ah, ahora que caigo sí que me llamó la atención una cosilla. Aunque era fuera del puente. ¿De qué se trataba? Cuando salió el pasillo tras área parte me di cuenta de que el suelo estaba mojado. ¿Y eso es inusual? Claro que sí, estamos hablando del piso más alto, que era salvo del agua de las olas. Quizá el capitán derramara alguna bebida o algo por el estilo. Qué curioso, muchas gracias por su tiempo. Así que el suelo estaba mojado, qué extraño. Ahora que hablamos del tema, mientras estaba a la cubierta, uno de los pasajeros me preguntó cuándo tenía programado mi próxima visita al puente. ¿Quería darnos más detalles sobre ese pasajero? Era el Gino, el cocinero. Cuando le dije la hora me pidió que se lo repetiese un par de veces. Vamos, como si fuese un dato de suma importancia. Perdón, ¿le podría concederme unos minutos? Quería preguntarle sobre el puente de mando. Sí, ¿por qué a mí? Porque el capitán me ha dicho que estuvo usted allí. Ah, vale, sí, efectivamente estuvo en el puente de mando. ¿Acaso ha ocurrido algo? Pues sí, me tivo que sí. Vale, yo lo lamento, uno de los lemas de nuestro crucero es precisamente la seguridad. No se preocupe, tenga por seguro que haremos con el culpable en todo esto. Muchas gracias, si puedo ayudarte en algo aquí me tienes. Estaba manejando el timón en el puente de mando, pero en cuanto volvió el capitán me relevó y yo salí para tomarme un descanso. ¿Todo algo fuera de lo normal mientras se encontraba en el puente de mando? No, en el propio puente no me iba a dar a que me llamase especialmente la atención. Lo único destacable es lo que le ocurrió a un Pokémon que se sentaba a mi lado aquí, el Lunes. El pobre derramó su bebida. Aparte de eso, nada digno de vención. El Pokémon que le acompaña aquí derramó su bebida. ¿Ese es el agua y por eso estaba el solo mojado? No sé. A ver que lo dice si recuerdo haber visto una máscara. Como el capitán me dijo que no la tocase, supuso que valía su peso en oro. Vaya, y yo titlando de barata hija. Estaba colocada justo enfrente del Nose Pass que no le quitaba el ojo de encima. Parecía haberle dejado fascinado. Este Nose Pass, igual se piensa que esa máscara es un Pokémon parecido a él. Pues... Pikachu. Este testimonio es lo más inteligente. Al parecer, Jino tenía un especial interés en saber en qué momento exacto estaría ese tripulante. ¿Acaso sospechas de Jino, Pikachu? No creo que este testimonio sea suficiente como para sacar esa conclusión. Cierto, solo con este testimonio no basta, pero también hay que tener en cuenta que Jino tiene motivos para querer hacerse con el contenido de la maleta. En la maleta había una entrada para acceder a la subasta y a Jino le interesa mucho algo que se va a sustar allí. ¿Ves por dónde voy? Veo por dónde voy. Sí, me interesa la receta de los hermanos Henry. Exacto, Jino ha dicho que su intención es recrear las recetas de los hermanos Henry. Si de verdad existe ese libro, debe estar dispuesto a todo para hacerse con él. Entonces, ¿crees que Jino ha robado la maleta para apoderarse de la entrada? ¿Pero cómo sabía que la entrada estaba allí? Buena pregunta. ¿Y si hubiera ido a la maleta fuera suya? Y para lo único que quería llevársela era recuperar sus propias pertenencias. Debemos averiguar cuáles son los planes de Jino. Vamos a preguntarle si a Emilia y a Graham. Si Emilia y Graham están aquí. ¿Sí? Hola Emilia, no te has enterado de absolutamente nada, ¿verdad? No, no tiene información de eso de que iba a ayudarnos. ¿Jino? Pues no sé dónde está. Disculpa, he estado tan atareada con mis propias indagaciones que le he perdido la pista. Bueno, ahora nos tocó entrevistar al Capitán. Estaba por aquí, pero dijo que iba a la cubierta a tomar un poco el aire. A Chino le gusta pasearse por la cubierta para subirse en sus pesamientos. Dijo que quería estar presente durante la entrevista al Capitán, así que ya va siendo hora de reunirme con él para ir juntos. Será mejor ir a la cubierta para buscar a Jino. Vale. Vamos a buscar a Jino. Hola Tim, muchas gracias por haberme ayudado. ¿De qué, señora Mildon? Espero que su maleta aparezca pronto. ¿Iba a algún sitio? No, justo volvíamos a mi camarote. Oh, Snubbull está temblando. ¿Se encuentra bien? ¿O será que aún te tiene miedo, Pikachu? Ah, ¿os preocupa Snubbull? Antes se ha derramado su zumo sin querer cuando estábamos en el lunch y desde entonces no ha parado de temblar. Me parece que la pobreza se ha llevado muy de susto. Entonces Snubbull es el Pokémon del que ha hablado el miembro de la tripulación. ¿Has derramado todo el zumo? Eres más pato de saber lo que imaginaba. Pero ha sido tú. ¿Había alguien allí? ¿De qué estás hablando? ¿Dices que el zumo ha desaparecido delante de tus narices? ¿Que se lo ha vivido alguien pero no podías verlo? Es un quecleo. Bueno, pues se te ha puesto a ladrar y entonces el vaso se ha caído. Y en ese momento has visto un Pokémon durante solo un instante que ha gritado mi zumo. Se puso nervioso y al intentar escapar se chocó contra ti. Estaba mojado y frío. Pero qué cosas, si otra vez sale el tema del agua en la conversación. Es curioso. Igual era un quecleo, ¿verdad? Lo que nos ha contado Snubbull es bastante curioso. Sí, me pregunto de qué clase de Pokémon podría tratarse. Creo que vale la pena investigarlo. Por ahora vamos a hablar con Jero en la cubierta. Vale. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Estoy haciendo bastante más tiempo del vídeo porque entre que se ha quedado pillado y yo me he quedado aquí media hora encontrando lo del Freeliss este. ¿Dónde estoy lleno? Esto es para la plan. Debe estar arriba. Mira, ahí está. Estoy grabando más tiempo del vídeo. No sé cuánto quedará luego de largo. Pero creo que es justo, ¿no? Por haberse quedado pillado un par de veces ahí y haberme quedado yo también pillado. Pero haberme quedado yo pillado de que no sabía qué voy a hacer. Hombre, Tim, ¿qué tal estás? ¿Sabe que han robado la máscara que encontramos en la paleta? ¿En serio? ¿Ha robado un artículo que ya de por sí era robado? ¡Qué ironía! ¿Sabe quién ha sido? Todavía lo estoy investigando. ¿Quién, tú? Ah, sí, tú eres el excesivo, ¿verdad? El señor Granja lo ha mencionado. ¿Puedo preguntarle a qué ha estado haciendo usted hoy? Pues he estado relajándome la cubierta desde que me fui del lunch. Pero a un Pokémon que vi a la piscina le ha dado por gastarme una broma y salpicarme. Por eso he subido aquí para que se me secara la ropa. Vaya, seguro que no le ha hecho ninguna gracia. Ninguna, pero al menos he aprovechado este rato para reflexionar sobre varias cosas. A ver, si este ha estado mojado, igual el suelo estaba mojado de agua porque este señor mojado ha subido al punto de mando. ¿Ha estado pensando en nuevas recetas? De hecho, sí. En las de los hermanos Henry en concreto, ¿sabes? Si lograra reproducirlas despertaría el interés de todos los gourmets internacionales. Según he oído, existe un libro que recoge todas sus recetas. ¿Te refieres al libro Recetas de los hermanos Henry? Si se hiciera de verdad, sería muy sencillo reproducir esos platos. Por desgracia, parece que todas esas recetas se han perdido. Por eso tendría tanto mérito si alguien lograra reproducirlas. ¿A qué vienen todas estas preguntas? Esto parece un interrogatorio. ¿Es que sospechas de mí? No, no es eso. Solo para que quede bien claro, no me he movido de la cubierta desde que me marché del lunch. Puedes preguntarles a los pasajeros que hay abajo. Seguro que alguno de ellos ha visto como se pucamon me ha dejado empapado. Pero yo estaba antes aquí a la cubierta y tú no estabas. Puede que se necesite que en el momento sigues en el lunch, ¿no? Cuando yo estaba aquí. No sé. Yo no he sospecho de su reaparección no estaba en el puente de mando. Tendremos que recabar más información sobre él. Si solo el Pokémon que hay en la zona de la piscina puede encontrarnos algo. Sí, vamos a preguntarle a Brion y a Lapras. Me voy a tirar la piscina porque se está muy bien. Perdón, ahora tengo cosas que hacer. ¿Cómo que te digo eso? ¿Por qué no se nadar? ¿Qué sabrás tú? A ver. ¿Cómo? ¿Un Pokémon que no habías visto nunca se ha caído a la piscina y ha mojado a un hombre que había cerca? ¿O era ese Pokémon? ¿Cómo que no lo has visto bien? Bueno, no importa. Gracias por tu ayuda. Vale, un Pokémon misterioso. Lapras, ¿sabes algo? Lapras, ¿no puedo preguntarle nada? No hay nada más a quien preguntarle aquí a la piscina. ¿No? ¿Chinchino, habéis visto algo? No. No hay más Pokémon en el agua. Hay otro Brion, pero... Creo que ni siquiera puedo hablar con ese otro Brion. Ah, sí, sí, sí puedo. Entonces, mientras jugabas con Lapras, una de las burbujas ha reventado y una persona que había cerca se ha mojado. ¿Cómo ha sido eso? Dices que la burbuja estaba vacía, pero que la estallara ha salido de dentro un Pokémon. ¿Y? Y que a caer este de la piscina ha salpicado un hombre que había cerca. ¿Cómo va a haber un Pokémon dentro de la burbuja? Pero ¿cómo puede ser que hubiera un Pokémon dentro de una burbuja vacía? Es que no tiene ningún sentido esto. ¿Qué? O sea, qué guapo. O que era la piscina, ¿no? Me voy a sorprender eso, pero ahora encaja todo. Dice que normalmente puede ver a los Pokémon dentro de las burbujas, pero que en esa ocasión parecía que estuviera vacía. Entonces, de repente, un Pokémon ha salido de la burbuja, se ha caído al agua y después ha ido corriendo hacia un hombre. El hombre del que habla debe ser Gino, pero no entiendo el resto de la historia. Dice que ha salido un Pokémon de la burbuja, aunque parecía que no hubiera nada adentro. A menos que se trate de un Pokémon invisible, eso no tiene ninguna lógica. ¿Visible? Claro, eso es, ese Pokémon debe ser capaz de cederse invisible. Lo que significa que... Lo que significa que ese Pokémon es Keglau. Un Pokémon invisible. Un Pokémon invisible. El agua se cae en la briga. ¡Claro, lo he conseguido! ¿Y qué piensas, Pikachu? ¡Un bosque de brillante! ¡Tim, lo he descubierto! Vale, el que ha robado la máscara en el puente de mando tiene que ser ese Pokémon invisible. Sin duda Gino se ha buscado un compañero excepcional. Ahora solo nos falta deducir cómo lo han hecho. ¿Cómo pudo desaparecer la máscara? Es importante que descubrimos cómo el Pokémon invisible cometió el crimen. ¿Hay testimonio que nos dice cuándo se fue en la briga? ¿Cuándo fue el puente de mando? ¿Qué testimonio indica cuándo se infiltró? Hombre, cuando el suelo del pasillo estaba abojado. ¡Eso es! El Pokémon invisible cayó en la briga. Y luego... Se vino con un miembro de crew mientras estaba muerto. ¿Tienes eso? Es por eso que el piso se muerto cuando el miembro de crew se salió. Sí. Pues lo consiguió porque era invisible. ¿Cómo se robó? ¿La bebida que estaba en la mesa? No. Un Pokémon ha aparecido súbitamente del interior de la burbuja de brigao. ¡Vamos a ver! ¿Cómo no? Vamos a ver. ¿Qué testimonio nos revela cómo se robó? ¿Se robó porque era invisible y nadie lo veía? ¿Y lo que yo he puesto, no? ¿Un Pokémon ha aparecido de la nada? ¿Un Pokémon invisible ha aparecido de la nada en una burbuja? No, 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 no. Eso no es suficiente. Hostias. ¿Un Pokémon invisible ha escondido en su boca? Bueno, ya sabemos cómo se ha cometido el robo. Solo nos falta dar con ese misterioso Pokémon invisible. ¿Y si consultamos las notas de Emilia? Ah, ¿te refieres a su Pokédex que se hiciste a mano? Vamos al lunch para que nos la enseñe. Vale, vamos al lunch para que nos la enseñe. Y yo voy a aprovechar, chicos, para dejar este episodio aquí. Vamos a guardar aquí. ¿Voy a interactuar ya con Emilia o qué? No, tengo que guardar. Vale. Pues aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que el juego lo se quede pillado más veces y que yo no me quede pillado en acertijos y cosas raras. Porque hay veces que, bueno, sabemos evidentemente las conclusiones o el camino o las respuestas, las sabemos. Pero la forma de preguntártela al juego es un poco rara, a veces. Bueno, lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias por ver el video!